Bueno, hoy me toca cuidar estas avestruces Eso Es mucho más alta que yo Coman, coman Pues les gusta el concentrado pero más como las hojas Entonces tengo que recogerlo Ahora sí les gusta Aquí les traje comida muy mal Les voy a ahorrar pero me toca muy suavecito Porque si lo hago muy brusco pues se pueden asustar Y no Esto no, pero no ¿Por qué se me come la escoba? Bueno y ahora le va a recoger su excremento Térenlo ahí Encontré un huevo Solo había uno Mentiras yo lo puse Así se pueden encontrar acá Pues porque son rescatadas En su naturaleza se encuentran muchos huevos Y el nido no lo hace la hembra lo hace el macho También trabajamos Si se dan cuenta solo tienen una uña Por esa vez con la que se defienden El que adivine cuántos huevos de gallina caben acá Lo sigo Y su cerebro es más pequeño que sus ojos Y es que esto soporta hasta 80 kilos de peso El macho es mucho más grande Chao granjero ¡Ay!